Nosotros definitivamente como sector del autotransporte a nivel nacional vamos a velar de que los compañeros trabajen, no podemos perjudicarlos ni un día absolutamente nada de tal manera los problemas que existan internos en este caso de parte de la gobernación tienen que resolver, disculpenme, tienen que sentarse en la mesa y resolver los problemas no puede ser de que los sectores en este caso que vivimos del día estemos perjudicados de tal manera vamos a decirle pues al gobernador de Santa Cruz que resuelva los problemas sin estar tocando, sin estar perjudicando en este caso a los sectores que trabajamos día a día ¿Usted va a acatar este pan en todo el día? No, nosotros no podemos acatar absolutamente nada, disculpenme, el compañero de base necesita trabajar todos los días, estamos saliendo de la pandemia necesitamos reactivarnos económicamente, entonces hay que trabajar no nos queda otra situación que trabajar Totalmente, no solamente al transporte, absolutamente, si no hay transporte si el transporte paraliza absolutamente todo, entonces significa que tenemos que dar seguir trabajando necesariamente, disculpenme, nosotros trabajamos hasta sábado y domingo porque tenemos que tener nuestras familias, definitivamente a todos, entonces significa que tenemos que trabajar Gracias. 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 Gracias.